Desde un tétrico hospital donde se hallaba internado casi agónico rodeado de un silencio sepulcaral con su ternura habitual la que siempre demostró quizás con esfuerzo no desde su lecho sombrío un enfermo amigo mío esta carta me escribió querido amigo quisiera que al recibir la presente te halles bien y que la suerte te acompañe por doquier de mi parte bien pudiera decirte que estoy mejor al contarte mi dolor postrado en mi lecho yerto ya soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror la carta es para decirte que si podés algún día vení a hacerme compañía vos que tanto me quisiste que estoy tan solo y tan triste que lloro sin contenerme ya nadie suele quererme todo se muestra limpios de tantos amigos míos ninguno ha venido a verme más yo te doy la razón pues veo en mi soledad que esa llamada amistad es tan solo una ilusión cuando uno está en condición tiene amigos a granel pero si el destino es cruel y hacia un abismo nos tira vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel bueno aquí ya me despido y al poner punto final recibo un abrazo leal de quien tanto te ha querido y a tu mamá que no olvido también mis recuerdos dale mucha devoción mostrale y de caricia colmala vos que la tenés cuidala si supieras cuánto vale llegó el domingo y ansioso por aquel amigo leal penetré en el hospital cabizbajo y pesaroso me dirigí silencioso al lugar donde sabía que en su lecho encontraría mas ahí ya no lo encontraré y asombrado me quedé al ver su cama vacía al ver su cama vacía cap-a plis yo Gracias por ver el video.